Buenas gentes como le va? Ya tengo el microfono asi que voy a empezar el tutorial del Garry Mode Como descargarlo Que programas vamos a usar Y como jugar online y hacer videos del mismo Un poco largo el tutorial, pero tengan paciencia Bien, lo que vamos a necesitar es Pueden visitar el post de mi amigo HatsDrive Que aca esta los links para que se los descarguen Yo de todas formas te dejo los links en la descripcion del video Que son el uTorrent o el uTorrent para descargar archivos De cualquier tipo, ya sea juegos, la mayoria es para eso Después vamos a visitar el 7zip que lo pueden descargar de la pagina oficial O subido por HatsDrive Gracias por los links y por el post Y... Pueden bajarse el juego mejor hecho del Garry Mode Tanto por esta pagina como por Medifiri Y lo ultimo seria El parche para el juego online Bien Teniendo en cuenta El uTorrent o el uTorrent da igual Lo descargamos Y necesitamos este programa para después descomprimir los siguientes archivos Que se los demuestra después Y descargamos El uTorrent del Garry Mode Una vez descargado Le deberia aparecer algo como esto Bueno Intalgo los programas anteriores mencionados Que son el uTorrent o el uTorrent Yo voy a borrarlo Para que vean como deberia aparecer Esto es lo que deberia aparecerles Bien Pueden seleccionar los archivos a descargar Pero la mayor es simplemente descargar todo Osea que De estos cuatro solamente vamos a usar los dos de arriba Pero da igual Estas son las herramientas Y le damos ok Bien No se esta descargando en este momento Lo que esta haciendo es una comprobacion Porque yo ya tengo esto descargado Si veo Aca estan los cuatro archivos Asi que esto lo esta comprobando Por cierto Una vez que se le descarguen a ustedes Le dan click secundario Y ponen force de comprobacion Esto hace que Vuelva a ver si le falta algun archivo Por la duda que ustedes que lo descarguen rápido Y no descargados Le den un error Por eso recomiendo una vez que lo descarguen Vuelvan a poner force de comprobacion Para da si se descargó correctamente el torrent Eso es lo bueno de este programa Porque si no Deberías descargar todo de nuevo Y tremenda caca A ver A ver Yo dejo descargando esto Ven Como ven Se descargó correctamente Bien Lo que vamos a hacer Es descargar el game Que tenemos aca Le dan extraer aqui Yo no lo hago porque yo ya lo tengo Le digo que lo va a llevar un buen tiempo Extrayendo este archivo Porque tiene muchísimas cosas Y una vez hecho Lo que van a hacer es Abrir el garris mod Este Y Seleccionando esa carpeta Le damos click Manteniéndolo Y lo arrastramos hacia la carpeta game Yo no lo voy a hacer porque Yo ya lo hice Y una vez Ven Aca me pide que lo Si lo quiero Reemplazar Y ustedes le dan que si Yo no lo hago porque yo ya lo hice esto Así que borro esto Y deberian tener algo como esto A excepcion de algunos archivos Bien Hasta ahi Bien Vamos a necesitar el parche para jugar online Que puede bajarselo de aca Yo tengo otro link bajado Subido por mi Pero pueden bajarse el que subio hats Yo lo tengo aca Lo que van a hacer es Entrar el El juego descargado Entramos a la carpeta game Y seleccionando todos los archivos A excepcion de este primero Lo arrastramos Y Simplemente lo reemplazan Bueno Yo no lo voy a hacer porque Ya lo tengo Usted lo reemplaza Y todo eso Y todo eso Y ahi si les quedaria algo como eso A excepcion de estos Bueno Ahora Esto ya Esto lo voy a dejar por la duda Bueno Una vez teniendo estos archivos Los archivos Ustedes no van a tener iconos de map Porque yo tengo iconos de map Porque yo tengo iconos de map Vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir el ticarets Este Y aca Deberia aparecerlo en portugues Ustedes lo cambian de idioma a ingles Vamos a configuracion Y ponemos nuestro nombre Para Digamos Para el online Porque lo van a ver Con otro nombre Y una vez hecho Le damos salir Porque no lo vamos a hacer Todavía esto Bien Podemos iniciar Desde este acceso directo Ya creado O Podemos crear uno Que es lo que recomiendo Le damos click Al HL2 Excel Y le damos Crear acceso directo Yo lo renombre A este Y lo que van a hacer Es darle propiedades Y agregar la siguiente Lo van a ver asi Entonces yo voy a agregar Barra Mejor dicho Espacio León Console Espacio GAME GARRISMOD Asi inicia con el GARRISMOD Si no va a inicia con el G-LIFE Bien Como hago para jugar online Entrando en un server Abrimos esto Va a tardar un ratito Para lo hubo Un momento No Un momento Bueno, ahi como termino un poco de cargar Bien, les va a aparecer la console junto Yo lo tengo en modo ventana pero ustedes lo van a tener en modo pantalla completa Lo que vamos a hacer es mintir la tecla para apretar la consola Usted le dan bien la tecla que ustedes quieren para que se abra la consola Yo en este caso el F3 Y ponemos doble console Bien, y cuando apreten el F3 debería pasar esto Bien, esto es para que ustedes puedan abrir la consola Bien, antes de entrar a una partida vamos a las opciones Bueno, modifican sus aspectos Y apretamos aca y ponemos doble log and custom files Entonces, lo que vamos a hacer aca es que no se descarga nada del otro server Para que no tengamos que esperar y entrar directo al juego Y despues no se descarga el archivo de este AMP Porque si lo hacen, se lo va a volver el juego en este AMP y cagan Bien Y ahora Tengo que escribir la palabra connect Porque aca no podemos jugar No nos aparece el server Entonces Nosotros tenemos que escribir connect y la IP Bien Como voy a hacer eso Bueno, vamos a ver lo otro Como creo ahora el server Desde este Se usa en Windows Vista O 7 Deben darle propiedades Y deben darle compatibilidad Y poner ejecutar este programa como administrador Y crean un acceso directo De este acceso directo que yo tengo aca Le dan propiedades Y se aseguran que sean gamecarrismod De la misma forma Sin console Y lo abrimos Bien Aca esta el modo del juego de garrismod Aca el nombre Ignore este nombre Vamos a poner clasico Coño Y ponemos el clasico map Del context El puerto lo dejan tal y como estan Y luego en password pongan el numero que quieran Esto no se la verdad que sera Pero es para que le pueda aceptar el server Y lo iniciamos De esa forma pueden crear los servers Va a tardar un ratito esto Voy a decirle si lo que pasa No sé si lo que está Lo que pasa Y luego Se va a tardar un ratito Y luego No se la verdad que está Ya no se la verdad que está Bueno, algo que va a pasar cuando abran su servidor dedicado, para los que usen router deben acordarse de abrir los puertos, yo no voy a explicar porque eso yo no lo se bien eso, debo ser de abrir los puertos, pero para los que tengan móvil van a tener que escribir bien su ip, lo que van a tener que escribir aca, como dije anteriormente, van a escribir la palabra connect y la ip del server dedicado al server que quieren entrar, yo en este caso voy a poner la ip de mi server, con y me confundí y le damos el enter, pero voy a esperar que termine, esto lo cancelamos, no se va a poder configurar nada, eso si, y cuando entren a su server dedicado al otro, usando esta forma de jugar el garris mod, digamos que van a tener puesto, o mejor dicho, activo el modo dios, por lo tanto, lo va a complicar un poco, bien, y ahi entra en su server, o al server que quieran entrar, esto va a tardar un cachito, así que. bueno, ya estoy dentro del juego. a ver si se me sale un poco, la ag. Bueno Como se va a ver un poco el lag No importa Bueno Ahora Como hago un video del garrismo No importa si es online Bien Apretamos el fts para la consola Y escribimos Record Acaba el nombre De tu grabacion En mi caso Voy a poner V2tuggets Y ponemos .dem Y de ahi voy a empezar a grabar Yo voy a grabar cualquier goludez D ¡Suscríbete! y cuando terminemos apretamos el escape obviamente yo estoy haciendo una demostración, no voy a grabar mucho bien, una vez hecho la grabación nos desconectamos porque es lo que vamos a hacer una cosa antes que nada deben grabarlo con la misma configuración de gráficos que hayan hecho porque si no le va a dar un error si lo hacen diferente bueno una vez terminada la grabación vamos a escribir lo siguiente host frame rate acá van los vps que quiere que tenga tu video yo lo voy a dejar normal en 30 puede ser 60 10 o lo que quieras pero yo voy a dejar en 30 lo siguiente va a ser escribir start movie y el nombre de tu grabación v2tugats y separamos y ponemos AVI no ponemos puntos se equivoquen porque luego no lo va a tomar el comando y y se me va a cargar y tiene que aparecer una ventanita algo como esta que es para elegir el codec de video yo voy a elegir el let's beat es lo mismo pero y le damos Aceptar bien y ahora escribimos playdemo v2tugats.dem para que empiece a hacer la grabación o mejor yo renderizar esa grabación para un video esperamos un cachito no 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 como se puede ver ahi empezó si se ve lento no se problema por nada el video se va a salir como si nunca hubiera entendido hablar pero se esta procesando por eso asi que vamos a esperar un ratito así no 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 Yo voy dilando esta parte para que ustedes vean como queda el resultado Y yo voy dilando esta parte Bueno, ahí está ¿Se acuerdan bien de esa parte? Que yo estaba haciendo que dispare el lanzacohete Bueno, ahí termina supuestamente el video Bien, ahí termino Y para terminar escribimos End movie Bien, podemos salir del juego Y lo que vamos a hacer es ir a la carpeta del juego Y ahí tenemos nuestro video Bien, espero que les haya gustado este tutorial Y ahora para finalizar les dejo esta pequeña grabación que hice Nos vemos A la parte de 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 Gracias.